Bienvenido, bienvenida al eje 5 de este MOOC. El título es Las pedagogías de la educación mediática y en línea. Mi nombre es Manuel Areia y junto con la profesora Fátima Castro de la Universidad de La Laguna, seremos los coordinadores de este eje. ¿Qué nos hemos planteado? Pues básicamente reflexionar o dar respuesta a lo que pudiera ser la pregunta de ¿qué pedagogías hay detrás de los usos educativos de las TIC? En pocas palabras, lo que abordaremos como contenidos fundamentales de este eje será la pedagogía del aprendizaje expositivo que subyace a las tecnologías digitales, las pedagogías del aprendizaje experiencial con las TIC, las pedagogías automatizadas y lógicamente las nuevas tareas de un docente que trabaja con este tipo de pedagogías en el campo de la educación mediática y en línea. Abordaremos, lógicamente, lo que son una reflexión sobre dichas pedagogías y prácticas pedagógicas con las mismas, intentaremos compartir estudios e investigaciones realizadas sobre estas temáticas y, lógicamente, en la medida de lo posible, también analizaremos e intercambiaremos experiencias prácticas de docencia con las mismas. Simplemente recordarte que todo lo que publiques sea a través del hashtag propio de este MOOC edumet17 y nada más, animarte a participar.